Hoy presentamos los maniquíes Hola a todos como muy bien ya lo saben yo soy Michael Y están listos para este grandioso gameplay desde esto que es Team More Creo que así se pronuncia Y bueno chicos en el día de hoy Vamos a jugar en esto que es la versión 2.E Si es que de casualidad quieren jugarlo En la parte de la descripción lo van a tener Es la versión 2.2 Muy bien Vamos Dice Muy bien chicos Ok Muy bien Que tenemos que hacer aquí Ok esto es una pared Una pared de esas de las bonitas Y vamos a ver Yo que tengo que hacer Muy bien No veo nada Eso que pasa No, no pasa nada si lo pisas verdad Si lo pisas no pasa nada Muy bien Aquí no hay nada Solamente una pared Y esto ¿Qué dice ¿Qué dice? ¿Y eso qué? ¿No se puede abrir? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo qué habrá pasado ahí Pero bueno Ok ¿Qué tenemos que hacer aquí? No se abre ninguna puerta No se abre ninguna puerta ¿Verdad? Muy bien chicos Ya saben ustedes que hoy es domingo De juegos random Y juegos de terror No sé para qué sea esto Allí tampoco hay nada Ok Ok, 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 ok Como que esto no me está gustando nada Compañero Muy bien No hay nada por aquí Ok, no hay nada por aquí Ah mira Presiona E para abrir Ah mira Que así se abren las puertas Oh, oh, oh ¿Y eso qué es? Ah no Que solamente era un brillo Un brillo compañero Oh mira, mira, mira Una llave Y no se puede abrir esto ¿Verdad? Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué me atrajo así? ¿Había sangre en la pared? Ok 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 Ok, eso no estaba Eso no estaba ¿Verdad? O no me fijé Bueno, como ando yo Con mis tonterías Pues creo que no me fijé ¡Ah, madre mía! ¡Compañero! Pero Uy, uy, uy ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Compañero mío Compañero mío Pero que no me asusten así Ok 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 Díganme por qué Ese maniquí Me mira así De figure Ok Eh Bueno, chicos Nos vamos a venir por acá Ok Este Porque es Espera, espera No estabas allá No estaba Se me vienen acercando Que sus compañeros Que sus compañeros se acercan Que sus compañeros se acercan No se me acercan O les doy un chanclazo, eh Y no respondo chipote De esos De los sillones De esos con sangre De esos, mira Te voy a dejarla Como esta pared Como esa pared La voy a dejar, eh Ok Ok Voy a tener que pasar Y si me la acerco Ah, mira Que no pasa nada Ah, ok Gracias Compa Gracias compañero Ok Que no pasa nada Mira Ah, no Pero que no puedo hacer nada Ah No Que no puedo hacer nada Ok, mira Mira, mira, mira Ok No me vayas a voltear A ver así feo Porque Porque yo no te volteé A ver así feo Ok No No entiendo Por qué No me deja abrir La llave O no me deja abrir Nada Ok No hay nada Que le pueda mover Que no Oh Oh, oh, oh Oh Ok Que ese es el flash Pero nada más Ok Compañero No puedo brincar No puedo hacer nada Así que me voy a ir Para allá de nuevo No Bueno Pues nos vamos para allá de nuevo Que no puedo hacer nada Mira Que no puedo hacer nada Bueno Pues nos vamos a tener que volver a ir Para acá Ok No hay nada ahí Y presiona la E para abrir Muy bien Ahora sí Hola Vengo de nuevo aquí Ok Me dijeron que agarraron una llave de aquí Pero no sé para qué sirve No hay nada que pueda abrir No No hay nada que pueda abrir Pero es que no hay nada que pueda abrir ¿Qué puedo hacer? Compañero Ay, ay, ay ¿Qué puedo hacer? Ok Solamente me puedo ir para allá Lo que sí chicos Es que estoy viendo que Algunos No les gustan tanto los videos de terror Y me lo han dicho, eh Me han dicho Michael Es que los videos de terror Que no los veo Porque me da miedo Y me han miedo Compañero Y yo digo ¿A ti te puedo mover? ¿Te puedo agarrar? No, ¿verdad? ¿Y a ti? ¿Te puedo agarrar? Mira, yo no me siento tan solo contigo Compañero Hola, ¿cómo estás? Ay, bien Pero no me des tanto susto Tan, tan susto Tan feo, ¿no? No, oye, oye No me des el susto tan feo Ok Pues no puedo hacer nada No puedo hacer absoluta Ah, mira, mira Oh, oh Mira, mira, mira Ok, como que esto cambia la cosa Eh, eh Esto cambia Eh, totalmente Eh, buenas tardes Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ah, ¿cómo están? Eh, ¿cómo están? ¿Y esas piedritas que hay ahí? ¿Eh? ¿Eh? Eh, compañeros Eh, voy a ir a la luz, eh Eh, ya que ustedes no quieren ir Pues yo se voy a ir, eh Oh ¿Alguien está corriendo? Pero yo voy a venir a la luz, compañero Ya que ustedes no están aquí ¡Ay, qué bonito! Ah, no Que no puedo entrar Ah, no Que no puedo entrar Allí aquí hay Antes de ir a la... Oh, mira aquí hay Presionar para entrar Ok Que aquí hay otra... No, es más Antes de inspeccionar lo demás Voy a venirme aquí Y voy a ir a aquella puerta, ¿ok? Antes de... Muy bien Buenas tardes, compañero ¿Cómo estás? ¿Me dejarías entrar a la puerta, por favor? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Oye, compañero Tampoco me hagas tanto... Tanto lo que quieras, eh Voy a entrar No sé tú Pero yo voy a entrar Eh, no sé qué te parezca Pero lo que sé Es que aquí veo que no hay nada Entonces me voy por ahí Bueno Pues estoy viendo Que no hay absolutamente Casi nada Nada Oh, mira Ah, mira Que aquí hay una mesa ¡Ah! ¡Que la puedo tumbar! ¡Oh, mira! ¡Aquí la puedo recoger hasta acá! Ok, ok, ok Que me la llevo, eh Ok, no hay nadie Entonces no venimos con la mesa Pues no hay nada Espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, compañero? Ahí tengo que poner ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok Eh Buenas Buenas Tardes ¡Bien! Los baños Los baños Puerta cerrada ¡Eso para qué es, compañero! Oyes Es como un Como un sanatorio O es como Como algo de eso, ¿verdad? Como Como una escuela Es como una escuela de maniquís Aprende a ser el mejor maniquí En la escuela de Maniquís Ok, y esto es como una sala de locos Ah, no Que son los baños Ok ¡Ay, madre mía! Pero, eh, pero que feo, eh Todo, todo tapado Todo tapado, compañeros Pero que limpien de ahí Buenas tardes Ahorita le abro, eh Que ahorita le abro Que estoy haciendo el baño Espérase poquillo Mira, mira Pero tienen todo tapado Compañeros Pero, pero ¿Y estos baños qué son? O sea, nada más Nada más vienen para lavarse Vienen para lavarse las manos Nada más ¿Y eso qué es? ¿Qué otra? Eh, eh Ok, ok, ok Se, se empieza eso ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya Ya lo reparé Yo no fui Yo no fui el que lo rompió, eh Así que no me vayas a decir nada No me vayas a decir nada, eh Mira Mira, no me dejaste ni hacer del baño Del baño a gusto, compañero ¿Por qué? Ok ¿Y esto? ¿Ya se acabó? Madre mía ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, no Que sigo en el baño Ok, ok, ok No lo voy a abrir, eh No lo voy a abrir Que pareció Slenderman esa cosa Ok, yo me voy Yo me voy No le voy a abrir a ese señor feo Puerta cerrada Pero ya, ya agarré la llave, compañeros Para la puerta esa Para la puerta esa ya había que cargo de la llave ¿Eh? ¿Eh? Ah, mira, mira, mira Que acá hay otra cosa Y la muevo Y la muevo Ah, no, que ahora no se quiere mover Que ahora no se quiere mover esta cosa Y entonces no le voy a mover Ok Bueno Bueno, dije Bueno, vamos a ir para acá Ah, mira, mira Que ya salimos de ahí Hola Hola, compañeros Mira, o sea que Allá están todos los maniquís Pero yo, ¿qué hago aquí? Este, esta 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 parte que es Muy bien Nos vamos a venir por acá Ok Morí ahí Y volví a revivir Con las esferas del dragonzuelo Así que no me digan nada, compañeros Ok Que no hay nada ahí No hay nada en aquel lado Y me lo van a hacer Mande, mande Mande, mande Ok Que no me enzuzos tan feos, compañeros Pero que no me enzuzos tan feos Creo que voy a tener que ir a los baños, ¿verdad? Ok Bueno ¿Me dejas entrar? Gracias 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 Voy a tener que ir a los baños Ya que aquellos están de borloteros Y yo No puedo hacer nada Así que como están de borloteros Voy a tener que ir a los baños Y ustedes saben Y no puedo mover Ya estaba como que se quedó buggeadilla ahí Y dijo ¡Ay, que no! No te acuerdas de baño No me vayas a mover ¡Ah, ja, ja! Ok Baños ¡Ja, ja! ¿Dónde estás, Lenderman? Buenas tardes Mire, señor Cualquiera que se haya quedado encerrado ahí Voy a abrir esta de acá Ok No hay nadie Abre esa Ok 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 ¡Madre mía, compañero! Bueno, chicos Creo que hasta aquí lo voy a dejar Porque no puedo hacer nada Bueno Hasta aquí voy a dejar este gran ¿Y ahora dónde estoy? ¡Ah, ah! Que estoy en los baños todavía Bueno, chicos Creo que hasta aquí lo voy a dejar Porque no entiendo ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pero creo que ya no hay salida Ni nada de eso Pero bueno, chicos Hasta aquí lo voy a dejar Espero les haya gustado Este grandioso gameplay Y si es así Denle like Comenten Y suscríbanse Y nos vemos en el próximo video En mi próximo video Un gran beso Y se le habló desde aquí Un gran beso Un gran abrazo Y se me sigue Pues salga usted solo Salga usted solo Por estarme asustando Nada más, ¿eh? Un gran beso Un gran abrazo Y hasta mi siguiente video Como muy bien Yo soy Michael Y hasta la siguiente Michael 949 ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué este? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Y hasta la siguiente Vámonos en 3 En 2 En 1 Y vámonos para allá ¡Madre mía! ¿Y esas estanterías que son? ¡Compañero! ¿Qué son? ¿Dónde estoy? ¿En qué? ¿En qué reforma? ¿Qué sanatoria? ¿Qué sanatoria soy? Mira, mira, mira La silla, la silla, la silla ¡Ah, ah! Que se vuelva a buggear Y hasta la siguiente ¡Muron man! No me vayan a asustar No me vayan asustar No me vayan asustar ¡ return! No me vayan asustar No me vayan asustar No me vayan asustar Gracias.